La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. La campana con Álvaro Restrepo, Jimmy Arango y Edison Noreña. Próximamente en la campana, el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana, Pereira Dosquebradas y Santa Rosa, y candidatos a la gobernación de Risaralda. No te lo puedes perder. El que no suena en la campana, es porque no existe. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Secretaría de Hacienda ¡Hola! ¡Buenas tardes! Como siempre ustedes saben que nos gozamos lo que nosotros hacemos hoy en compañía del segundo grupo de candidatos a la alcaldía del municipio de Pereira. Hoy estamos con Carolina Bustamante, hoy estamos con Carlos Alfredo Crosway, hoy estamos con Mauricio Salazar, los acompaña en sus respectivos equipos de trabajo. Como siempre con palabras mayores, Álvaro Restrepo Arenas y como siempre con todos somos Risaralda que es Edison Noreña y nuestros perfiles que son Jimmy sin tantos cuentos digital, Jimmy Arango por el canal CNC de Legón Telecomunicaciones. Cubrimos a esta hora toda el área metropolitana, incluyendo Santa Rosa de Cabal en directo. Estamos en Marsella, estamos para Caldas, para Quindío, para el Norte del Valle, ellos se informan o si se quieren venir a votar aquí, hablamos. Esta semana vi el sábado a unos muchachos con unos uniformes de Nariño y dije yo ¡Uy Rubén! ¡Empezó el trasteo de votos! Y también vi un bus y dije ¡Uuuu! Todos bienvenidos. Alvarito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, buena tarde a los candidatos, a toda la ciudadanía. Esperemos nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Noreña, a todos somos Risaralda. Jimmy, Álvaro, los candidatos y a todos los seguidores. Buenas tardes. A la red de personas con discapacidad y cuidados del Risaralda, quienes son los que muy gentilmente nos prestan el servicio de interpretación para población sorda. Les digo lo mismo de ayer. Puede que suene duro. Alguien diría ¿y por qué no dicen no oyentes? Ellos me lo advirtieron desde ayer. Es población sorda. Como el moreno, tampoco existe. Es el blanco o el negro o el amarillo. Pero el moreno no existe. Entonces es población sorda. Es el redito. No, 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 no. No, no, no. No me enrede. No me enrede. Y el que sante, pelo rico y mi santo, ¿qué? Así que todos bienvenidos. Señores, las reglas y señora. Las reglas son fáciles, facilitas. Pregunta, dos minutos de respuesta. Si hay réplica, un minuto de la réplica. En el orden que estamos ahí, Mauricio Eluno, el doctor Crossway le había dicho que se hiciera donde la doctora Carolina, por cortesía dijo no, dejemos a la reina en la mitad. Entonces la dejó a usted en la mitad y el doctor Crossway se quedó allá. Integramos a los candidatos. Doctor Mauricio Salazar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, buenas tardes a usted. Álvaro, cordial saludo. Noreña Edison, a los candidatos Carolina, Carlos Alfredo, a todos los acompañantes y a todas las personas que están en este momento siguiendo este programa. Buenas tardes. A los equipos de trabajo, buenas tardes. A los muchachos de la Universidad Tecnológica de Pereira que se vinieron a observar lo que nosotros y ellos están haciendo aquí. Bienvenidos a ustedes, nuestros suscriptores. Ya me llamó el doctor Cataño y me dice, hermano, yo necesito la suscripción de Legón en mi casa porque es que me estoy consumiendo muchos datos y además a las 11 de la noche con la reemisión por CNC y por Channel Plus. Yo no me la quiero perder. Listo, Juanca, como usted quiera. Doctora Carolina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos los seguidores de la campana. Un saludo muy especial a Álvaro, Jimmy, gracias a Edison por la invitación y por supuesto a los dos candidatos, Carlos y Mauricio. Doctor Crossway, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos ven en esta hora ya del mediodía. Muy queridos por la invitación. A Álvaro, a Jimmy, a Edison y a los compañeros acá, candidatos, también a la alcaldía de Pereira y a todos los que nos están viendo. Una muy buena tarde. No se les olvide que vamos hasta las 2 de la tarde tranquilamente por el canal y por nuestras redes sociales. Doctor Crossway, ¿usted renunció ya como concejal? Sí, señor. Yo presenté renuncia, me fui aceptada y trabajo hasta el día viernes. ¿Hasta el viernes? ¿Quién llega? La doctora Adriana González Correa, que también ha sido parte del Polo Democrático, fue candidata a la Cámara. Una persona que es docente universitaria, abogada litigante, defensora de derechos humanos, mujer de muchos méritos. Bueno, cuando les falte un minuto, o lleven un minuto porque son dos minutos de respuesta, le coloco aquí y cuando terminen, no se la han llevado, le hago sonar la campana y viene el rojo aquí. Si ya viene la acción de réplica, pues ustedes estamos muy cerquita, levantan la mano y tranquilamente la tendrán. Señores, a lo que vinimos. Ah, son 90 minutos, dos tiempos de 45, pero no 40 porque tenemos 5 minutos de descanso. Y en la segunda parte, en el segundo tiempo, entran ustedes, a través de las redes sociales, así como ayer, decentes, tranquilos, hacerle preguntas a los candidatos y nosotros las leemos aquí. De a una, por favor, porque es que ayer hubo uno de nuestros visitantes en las redes sociales que hizo varias preguntas, ¿no? De a una, para que le demos oportunidades absolutamente a todo el mundo. ¿Dónde estás, corazón, que no escucho tu palpitar? Aquí estoy. Doctor Mauricio Salazar, su hoja de vida y partido, por favor. Jimmy. Dos minutos. Vamos hasta las dos, ¿no? Hasta las dos vamos. Y el almuerzo, ¿hay un espacio acá para el almuerzo? Cinco minutos, no creo que haya aprendido todavía a comer en cinco minutos. No me enrede que perdió ocho segundos. Jimmy, Mauricio Salazar Peláez, soy casado, tengo dos hijos, Valentina y Andrés Mauricio. Tengo un hijo de cuatro paticas, soy abogado de la Universidad Libre de Pereira. Tengo una especialización en servicios públicos de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una especialización en gestión de ciudad y territorio de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una especialización en estrategia y marketing de la Universidad Externa de Colombia. Tengo una especialización en administración de la Universidad de AFIT. Tengo estudios de maestría en gobierno municipal de la Universidad Externa de Colombia. Y tengo maestría en administración de la Universidad Externa de Colombia. ¿Partido? Primero Pereira. Somos independientes, nuestro movimiento ciudadano se llama Primero Pereira. Listo, señor. Hizo rendir el tiempo. Permítanme, integramos también entonces a las personas que están en las redes sociales, Edison, por favor. ¿Los tiene ahí? A la doctora Marta Elena Bedoya. ¿Está ahí? Marta Elena Bedoya, Jonathan Pineda, Juan Fernando Restrepo, Alejandro Duque, Juan Fernando Restrepo. ¿Tiene dos? Sandra Milena Díaz. Rubén Darío. Alejandro Trejo. Beatriz Elena Arango. Santiago Rodríguez. ¿Está Rubén? ¿Está Rubén. Echirroso. ¿Está Echirroso? Eduardo Cardona. Juan Fernando Restrepo también. Álvaro Arias. Álvaro Restrepo. Álvaro Restrepo. Javier Arjadis. Juan Carlos González. Carlos Alfredo Crodo. Ahí vea. Espéreme, yo saludo a una personita que hay conectada aquí. No sé en qué lugar del mundo se encuentra. Se llama Melisa Hernández. No sé en qué lugar del mundo estará. ¿Quién sabe dónde se estará bronceando? Juan Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Javier Arjadis. Fabián Norella, hermano. ¿Qué hubo? Usted siempre nos sigue a nosotros ahí. Como partidario, Andrés Felipe Aguirre, Cristian Miguel Hernández, Juan Fernando Franco. Todos integrados. Doctor Crodo, ahí por favor. Hoja de vida y partido. Bueno, señor. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Egresado ya hace bastante tiempo, en 1975. Nombre completo Carlos Alfredo Crodo y Ferro. Mi padre ya murió, mi mamá todavía vive. Soy casado hace 42 años, sin problemas. Tengo tres hijos ya mayores. Tengo tres nietos. He sido funcionario público. Fui jefe departamental de obras públicas en 1975. Director del Instituto de Servicio Municipal. Tereza. Quiero contratista. Construido edificios. Me ha gustado la política desde siempre. Siempre he estado en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Cuando fui y cuando he sido funcionario público, tengo una muy buena calificación desde el punto de vista que nunca he sido llamado por un organismo de control. Soy concejal de pérdida. Soy concejal de pérdida en dos pérdida en dos pérdida en dos pérdida en dos pérdidas. Soy diputado de la asamblea departamental y ahora soy nuevamente concejal de pérdida por el polo democrático. Soy candidato actualmente por el polo democrático, por la alternativa de partidos de Colombia Humana y Unión Patriótica. Y estamos en la tarea de conformar una sola candidatura con el partido verde. Es este, ¿no? No importa, pero eso está bien porque más tiempo tendrán para ahora. Voy con la segunda pregunta. Estas dos preguntas iniciales se las... Falta Carolina. No, no. No. Sí. Falta Carolina. Yo me la salté. Se la saltó. Sí, claro. Ahora que estaba nervioso por esa manera. Siempre en contra de las mujeres. Ahí se ha pintado bien. ¿El machismo? Usted sabe que no. Hola, esto ya era el empajador. También vimos el machismo. No, no, no. Yo recuerdo a Vicente Fernández. O al al embajador estuviera sentado. Yo recuerdo a Vicente Fernández. Yo recuerdo a Vicente Fernández. Es muy sospechoso. Ellas son divinas. Cada que llega una mujer, casi siempre la da por veras. Yo no soy de apellido Rivera. Doctora Carolina, hoja de vida partido, por favor. Bueno, mil gracias, Jimmy. A ver, Carolina Bustamante es una mujer emprendedora, berraca y valiente, que hoy tiene a disposición la hoja de vida de los periranos para que sea elegida. Creció en un estrato medio. Mi padre fue taxista, 60 años de su vida. Vivo con mi madre, con un esposo maravilloso, 13 años de matrimonio y dos peludos. He compartido toda mi vida laboral en las instituciones públicas, 18 años. Crecí en el Hospital Universitario San Jorge. Me formé académicamente. Empecé muy joven en mi vida laboral como auxiliar administrativa. Pasé a ser técnico, profesional. Hice toda una carrera. Después fui la directora de turismo de Rizaralda. Y así me fui formando también académicamente como administradora de empresas de la cooperativa. Administradora en mercado y publicidad de la Universidad Andina. Especialista en alta gerencia de la Universidad Libre de Pereira. Y culminé mis estudios en la maestría de Historia y Ciencias Políticas, terminando mi último cargo como secretaria administrativa de la actual alcaldía, con una hoja de vida impecable, intachable, siempre dejando huella y trascendiendo en las instituciones públicas. Mi partido, un movimiento independiente, con autonomía y que llama la atención porque queremos unir a todos los pereiranos. Le recomiendo jengibre y miel de abeja. El desgaste de la voz, Jimmy, hemos trabajado bastante. Jengibre, jengibre y miel de abeja. Jimmy, es importante que las condolencias a la familia del médico Francisco Castro Castillo. Fue concejal de Pereira del Partido Conservador. ¿Falleció? Falleció hace contados minutos en la clínica de Pereira. Con mucho dolor se va. Para allá vamos todos. Esa no la ganamos. Esa es la rifa que nos ganamos todos. Voy con el doctor Mauricio Salazar y ya vienen mis compañeros. Doctor Mauricio Salazar. Sin doctor Jimmy. Mauricio. Entonces, Mauricio, vamos entonces todos con los... Como les escuché esas grandes hojas de vida, y pues para eso se han jodido, para eso se han estudiado. Entonces, lo mínimo es que no tiene que ser respetuoso, pero creo que hay confianza suficiente entre todos. Mauricio Salazar. ¿Cuánto vale su campaña y de dónde sale la financiación? Jimmy, yo todavía no sé cuánto cueste la campaña porque aún estamos en proceso de, bueno, de inscribirnos oficialmente y de empezar a recorrer este camino. Pero yo espero que no cueste más de 400 millones de pesos. Y bueno, allí me toca a mí hacer un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar, y pues algunos amigos que nos han ayudado están dispuestos a colaborar con este propósito. Gracias. La misma pregunta para usted, Carolina. Bueno, mi campaña está en un costo de alrededor de 500 millones de pesos. Dejo claro, son recursos propios, créditos de amigos que le quieren apostar. Nunca aquí tenemos ni bonos de solidaridad, ni funcionarios dando cuotas, ni contratistas, ni maquinaria, ni burocracia. Son recursos propios y familiares. Ustedes pueden ver en la mitad, en el lenguaje de señas, a Ricardo, Paulita, Paulita, es cierto. También está aquí, no sé en qué momento va a entrar a relevarlo. Anoche que estuve observando la reemisión del debate de las horas del mediodía, valoré el esfuerzo de Ricardo. Recordemos que ellos son de la red de personas con discapacidad y cuidados del Risaralda. Sería muy importante que los candidatos que hoy quieren ser alcaldes del municipio de Pereira, en su momento cuando lo sean, sean incluyentes y valoren mucho estas personas. Sí, hay que reconocer a Ricardo el esfuerzo que hizo para traducir a Juan Carlos Valencia ayer. ¿Se notaba como frenadito? Se notaba, sí. Ahora, Carlos Alfredo Crosway, ¿cuánto vale su campaña y de dónde va a sacar los recursos? Mi campaña. No creo que pueda valer más de 30 o 40 millones de pesos, porque lo primero, yo no estoy por elegirme con grandes sumas. Cuando me he elegido, la gente lo sabe, pueden reportar, mis gastos han sido mínimos, porque yo creo en la opinión, porque esta sociedad necesita y requiere de un gobernante que no esté al servicio de los que compran la administración pública. La administración pública hoy se vende por pedazos, se parcela a los que financian la campaña. Nadie entrega 200 o 300 o 400 a título de nada, eso no lo entrega nadie. O vaya a pedirle al papá que venda la finca para que se la entreguen, a ver cómo es de fácil. Por lo tanto, yo no creo que valga más de 30. Voy a buscar recursos propios, porque tengo, de todas maneras, mi pensión y algunos pesos, y con algunos amigos. Creo que no voy más a dar. Si aquí me toca gastarme unas cifras de esas, prefiero quedarme en la casa, porque me parece, es un acto deshonroso con la democracia y porque yo creo que aquí necesitan hombres y personas de méritos. Que realmente conozcan y vayan a atajar por la función pública. Colombia requiere gente que ya no esté como los que están hoy, vinculados nuevamente con CEMES o con Odebrecht, o los que hoy en la administración pública son los que mandan en aguas y aguas y en las diferentes entidades. Que podemos tener una lista muy larga. Gracias, señor. Edson Noreña. Bueno. Arranquemos y Álvaro, por favor. ¿Estamos listos? Listo. Entonces, una pregunta para los tres y empieza Carlos Alfredo, después Carolina, después Mauricio. Un acierto y un desacierto en la administración Gallo. Bueno, desaciertos muchos, no atender adecuadamente las zonas de riesgo. Desaciertos en la compra del lote de la novena. Acierto, yo diría que de alguna manera el manejo de los recursos públicos en materia de la devolución de los recursos de valorización, un acierto, porque eso de todas maneras fue un trabajo que nosotros hicimos en la calle, no lo ganamos en los juzgados y por lo tanto aplaudo de que le cumplió a la gente y le dolió los recursos. Es un acierto. Doctora Carolina. Un acierto, los tres parques de la Circunvalar, 10.500 millones de inversión. Es un excelente gestionador en la Secretaría de Infraestructura, sería un excelente secretario de Obras Públicas. Desacierto también muchos, cerrar hoy los colegios públicos, cerrar hoy las unidades intermedias y puestos de salud, la ausencia social que hoy tenemos en todas las comunidades y corregimientos, la falta de educación, la deserción escolar, la mala alimentación que tienen las instituciones educativas y sería una lista muy grande en transformación social incluyente. Doctor Mauricio. En términos generales, un gran acierto, ser un buen alcalde, ser un buen alcalde. Un gran desacierto, permitir que usen su nombre en una aspiración a la alcaldía de Pereira, porque él es un hombre honesto y eso es violatorio de la ley. ¿Y el que usa el nombre no es honesto? Pues está induciendo al alcalde a que cometa un error. Doctora Carolina, ¿cree usted que el tema del cable aéreo en Pereira fue una necesidad para la ciudad o fue un capricho del alcalde? ¿Y es necesario para la ciudad? Mira, pienso que no era el momento de tener un cable aéreo, pero lo hecho, hecho está. Y tenemos que manejar la sostenibilidad administrativa y financiera del cable aéreo buscando otros recursos y gestionando más medios de transporte masivos. Para mí, conozco muy bien la comuna Villa Santana, conozco sus 23 barrios, los 17 mil habitantes y hoy la sostenibilidad me preocupa bastante. Por eso creo que era mejor, mucho mejor invertir esos 126 mil millones en unas vías que tenemos diseñadas entre canceles, una vía que está diseñada entre Tokio y Mundo Nuevo. Era mejor invertir y así transformar más culturalmente la comuna Villa Santana. Entonces, pienso que no era el momento de invertir esos recursos propios con una deuda de 20 años, donde va a ser bastante difícil y complejo, que se nos puede convertir en un elefante blanco. Para mí no era el momento, pero vuelvo y repito, Álvaro, lo hecho, hecho está. Y necesitamos gestionar más recursos, tratar de administrar financieramente y sostener ese megacable con otras líneas en la ciudad de Pereira. Doctor Calafreda, la misma pregunta. ¿La misma pregunta? Sí, señor. Fue un capricho y yo creo que los caprichos los paga la sociedad caro y lo estamos pagando caro y lo vamos a pagar caro. Hay que sostenerlo, hay que honrar la palabra. Hay unos créditos que se adquirieron con la banca de segundo piso a través de FINDETER. No tiene cierre financiero, que eso es otro acto de irresponsabilidad, por lo tanto queda a cargo de las finanzas municipales y por eso la ciudad requiere de un alcalde honesto, un alcalde que no entre a meter la mano al bolsillo, al patrimonio público, para que pueda generar esos recursos que se van a oír la corrupción, puedan lograr ser destinados a cubrir esas obligaciones. Las obligaciones que vienen hacia el futuro, porque los costos de reposición son altísimos. No es sino que pregunte lo que está pasando en Cali, con el cable de Siloe o en Manizales, donde recursos ingentes se gastan del patrimonio de los manizaleños. En fin, es honrar la palabra y realmente eso va a generar mucha situación grave en la ciudad si no se toman decisiones. Porque como lo decía la candidata Carolina, hoy pagamos caro el cierre de colegios. Hoy pagamos caro que no hay ningún, no se hizo ninguna inversión en jardines infantiles. Hoy estamos en deuda en la medida en que la mayor parte de los planteles educativos están en grave riesgo por su vulnerabilidad estructural. Es una situación que tenemos que plantear de cara a la ciudadanía, cómo vamos a buscar los recursos. Pero de una vez, hay que decirlo, fue un capricho y un capricho que vamos a pagar caro. Mauricio Salazar. Alba, el media cable es una alternativa de movilidad y por supuesto que es una alternativa válida. Y en todos los países del mundo el transporte público es subsidiado, porque la norma es que el transporte público no es autosuficiente, no se autofinancia. El transporte público tiene que ser subsidiado por el gobierno. ¿Qué pienso yo? Que el megacable es una obra bonita, hay que avanzar, la próxima administración tiene la responsabilidad de lograr que el megacable funcione de manera adecuada. Hay que buscar algún tipo de atractivo arriba en Villa Santana, donde tenemos la terminal, para efectos de estimular la visita a estos sectores y que el megacable genere mucho más ingreso. Pero por supuesto que es una alternativa válida y nosotros tenemos todo el compromiso de sacar adelante este proyecto. Me está escribiendo Ricardo aquí por el WhatsApp, ahora se lo leo Ricardo, gracias. Gracias. Y nosotros, muy atrevidamente, nos tomamos también el espacio del noticiero CNC del mediodía. Regularmente va a las 1 y 30 de la tarde hasta las 2. Empiezo con la doctora Carolina, con esta pregunta. ¿Para qué se quiere hacer elegir? ¿Por vanidad? ¿Por llenar una hoja de vida? ¿Por qué es un trabajo bien remunerado? ¿O por qué? Mira, Jimmy, hace 18 años crecí en las instituciones públicas y empecé a enamorarme de la política. A mí no me tocó, a mí me nace desde el corazón hacer la política, estar en las comunidades, crear lazos de confianza con las comunidades. Y hoy veo una ausencia y hace más de cuatro años estoy mirando cómo estamos presentando unos índices supremamente altos en drogadicción, en esa deserción. A mí me duele demasiado ver los niños en las calles. Hoy somos la segunda ciudad del país donde los niños se están vendiendo en los semáforos y eso me tiene altamente preocupada, el habitante de calle, la falta de participación que tienen las personas en condiciones de discapacidad. Son tantas cosas en desarrollo social que hoy tengo el conocimiento. Estos 18 años he aprendido, me he formado académicamente y quiero poner a disposición mi hoja de vida de los pereiranos para transformar la ciudad y equilibrarla un poco. Porque no solo una ciudad de infraestructuras, de cemento, hoy la parte de principios, hoy la parte de valores, la educación está muy débil en la ciudad de Pereira y la salud está peor. Está en cuidados intensivos, por eso tengo mi compromiso, tengo la camiseta puesta y espero que los pereiranos sepan elegir el 27 de octubre. Gracias. Carlos Alfredo Crossroy, ¿por qué se quiere hacer elegir? ¿Vanidad? ¿Por llenar la hoja de vida? ¿Por qué es un trabajo bien remunerado? ¿O por qué, doc? Yo creo que ni por vanidad porque no soy un hombre vanidoso. No creo que por la hoja de vida porque como me formé me siento bien. No necesito aquí hablar de que si he hecho este curso o este o lo otro, no. Es lo que la gente vea que yo he hecho en la vida. Cómo he servido a la sociedad, cómo me he comportado. Y me quiero hacer elegir por una cosa, porque yo represento a un sector que quiere ser alternativa. Porque yo no he estado con ninguno de estos gobiernos neoliberales privatizadores. Porque he visto cómo el patrimonio público se lo han saqueado entre todos. Cómo privatizaron nuestras empresas, cómo perdimos telecomunicaciones, cómo perdimos la empresa de aseo en concesión a 30 años, cómo entregamos el 49% de energía a los ríos Belilla y donde hoy ni siquiera podemos entrar porque inmediatamente nos ponen una demanda. Porque cogieron a multiservicios y lo saquearon. Porque han gobernado mal. Yo represento a esa alternativa. Y no vamos a hacer ningún tipo de acuerdos con las tradicionales. Queremos ser realmente alternativa para gobernar contra este neoliberalismo odioso que empobreció a la sociedad colombiana. Ese que quitó los derechos a trabajar, ese que tiene contratos de basura, que los jóvenes tienen que ir con el político del concejal de a bordo para decirle mi contrato de tres meses y pagarle el 10%. Eso es lo que no queremos hacer. Para eso me quiere hacer elegir. Si me van a elegir es para cambiar eso. No para estar con los mismos, con las mismas, porque de nada, en nada me parezco a ellos. Porque quiero ser verdaderamente una alternativa. Gracias. Mauricio Salazar, ¿por qué se quiere hacer elegir vanidad, sumar más a su hoja de vida, porque ser alcalde es un buen trabajo o por qué? Jimmy, Pereira viene cosechando triunfos. La ciudad viene avanzando. Tenemos que garantizar que en el próximo cuatrenio la ciudad tenga una visión que le dé un nuevo impulso. Ese es el compromiso que tenemos nosotros. Lograr que Pereira avance desde su crecimiento económico y desde su desarrollo social para garantizar un mayor bienestar para todos los pereiranos. Y esto lo vamos a lograr de la siguiente manera. Todas las cosas buenas que ha hecho esta administración las vamos a continuar. Con el compromiso de mejorar en los indicadores que hoy reclaman mejor desempeño. Nosotros tenemos este propósito. Mauricio Salazar está aspirando a la alcaldía porque acá lo que hay es amor por Pereira. Lo que hay es amor por la familia. Y Pereira, todos los pereiranos somos una gran familia. A eso le estamos apostando. Gracias, señor. Una pregunta para los tres. En torno a un eventual gobierno, ustedes están comprometidos con los pereiranos a defender aguas y aguas, que está a punto de ser privatizada. Doctor Carlos Alfredo. Sí, ese es mi compromiso. Yo creo que uno de los principales fines de ser alcalde, y si no lo soy, vamos a salir a la calle a marchar, es que la empresa la están saqueando. Eso hay que advertírselo a la gente. Que hay un manejo irregular entre unas fuerzas políticas que se aliaron para elegir a Gallo y que hoy andan de la mano, haciendo y deshaciendo en esa empresa. En materia de contratación, hay un cartel de las conciliaciones, hay un pésimo manejo de los recursos públicos, obras del colector de Goya, que son obras de renovación urbana, cargada a la tarifa, para simplemente enriquecer a los propietarios de los terrenos de Alferred de la 2. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a cobrar y a exigir que energía de Pereira, energía de Pereira, pague por el agua cruda que toma del canal de Nuevo Libaré, y que no paga hoy. Nos está quedando debiendo, y la energía que generan, nos la venden a precio de mercado. Y aquí nadie hace nada. El alcalde guarda silencio, la Junta Directiva guarda silencio, el alcalde, el gerente actual que es un corredidile de la clase política, guarda silencio. Todos le tienen temor a actuar en defensa del patrimonio público. A los perrinanos les digo, si no hacemos eso, tenemos graves riesgos en el canal. Hoy no hay una intervención adecuada sobre el canal donde hay zonas de falla, porque los recursos se han dilapidado en otras cosas. Yo voy a salvar aguas y aguas. Vamos a conservarla como el gran patrimonio nuestro. Vamos a manejarla con decencia. Que la contratación sea abierta para todo el mundo. Un minuto. Para todos. Que no haya que entrar a comprar los cargos. Que no haya que ir a pagar para tener un contrato. Eso es lo que queremos hacer. Queremos reformar la forma de gobernar. Eso es lo que queremos hacer. Gobernar en la decencia, en la defensa del patrimonio público. En que haya equidad. Y en profundizar la democracia, que hoy no se practica entre nosotros. Doctora Carolina. Claro que sí. Vamos a trabajar con la administración de la empresa Aguas y Aguas. Hoy la joya de la corona para muchos políticos. Hoy empeñada por muchos políticos. Hoy entregada. Corrupción, como lo decía Carlos, ahorita en su discurso. Definitivamente debemos tener una alta gerencia. Con una transparencia. Con una honestidad. Con un manejo de los recursos públicos. De una manera impecable. Con las puertas abiertas. Esos contratos de demanda realidad que hoy están atormentando. Y que puede extraer un déficit de verdad financiero. Muy complejo para esta administración y para las próximas. De verdad debemos cuidar la única empresa. Que es de los pereiranos. Que queda de los pereiranos. Y debemos fortalecerla. Generar nuevas unidades de negocio. Trabajar en equipo. Pero cero corrupción. Y cero empeño de Aguas y Aguas de Pereira. Doctor Mauricio. Por supuesto que tenemos que proteger la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira. Es una empresa que todos los pereiranos queremos. Y no solo hay que cuidar la empresa de acueducto y alcantarillado de Aguas y Aguas. Hay que cuidar todo el patrimonio de los pereiranos. Ese es un mandato constitucional y legal. Y es un deber que el alcalde tiene que asumir con lujo de detalles. Entonces nuestro compromiso por supuesto es cuidar esta empresa y todo el patrimonio de los pereiranos. Doctor Carlos Lafredo. Aunque usted es muy humilde, pero hay que decirle así. ¿Cómo se espeña a Pereira en el año 2050? Una ciudad más justa y equitativa. Es lo que yo quiero. Es lo que aspiro. Democrática. Una ciudad que produzca, que genere empleos de calidad. Una sociedad que tenga mayor equidad. Que hagamos logrado sacar de más de 7 mil familias hoy que viven en zona de riesgo. Para que vivan con dignidad. Y no como lo que están viviendo ahora la gente del sector de nacederos. Quiero una ciudad democrática. Donde todo el mundo participe. En fin, eso es lo que yo me sueño. Que es mi ciudad. Que en mala hora ha caído en malas manos. Desde los años 80, 90. La han saqueado. El modelo neoliberal nos hizo mucho daño. Es un regalo de César Gaviria. El otro regalo fue los negocios de SEMES en Dos Quebradas del hermano con SEMES. Otro segundo regalo, tercero, cuarto. En fin, yo me sueño de esa ciudad que fue la que me vio crecer. Donde todos nos pudimos educar en igualdad. Donde no sea posible tener una buena educación pagando 3 millones de pesos mensuales en un colegio de esos que están en Cerritos o en la salida de Armenia. Sino que sea para todos. Como cuando yo estuve joven. Que los mejores bachilleres eran los del colegio Uribe Uribe. Y los del de Obracia y los del técnico. Y cuando llegué a la Universidad Pública, a la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Llegué y todos los que estaban allí eran los que yo veía en esos barrios populares, en esos sectores. Esa es la ciudad que yo quiero. Y es el país que yo quiero. Mauricio Salazar, ¿cómo se sueña a Pereira en el año 2050? Álvaro, una ciudad innovadora. Sostenible y socialmente justa. Una ciudad donde todas las familias pereiranas tengan derecho a la felicidad. Donde los servicios públicos se presten de manera oportuna y eficiente. Y con calidad. Donde todos tengan derecho a la educación, pero educación con calidad. Donde todas las familias tengan derecho a la salud, pero salud con calidad. Donde tengamos la oportunidad de acceder a un empleo digno. Donde todos, el empleo no sea un privilegio de algunos. No, que el empleo sea una oportunidad, sea un derecho. Pero no cualquier tipo de empleo. Necesitamos que el empleo que se ofrezca sea un empleo formal. Yo me sueño una ciudad pujante. Una ciudad donde su vocación económica se explote al máximo. Para que eso nos traiga mayor prosperidad, mayor bienestar absolutamente a todos. Por supuesto que una ciudad donde todas las familias tengan garantizadas sus condiciones de existencia. Las necesidades básicas todas satisfechas. Vivienda digna. El gran sueño, Álvaro, es entonces una ciudad innovadora. Sostenible. El tema ambiental en esto es crucial. El tema ambiental, la sostenibilidad ambiental es un desafío sobre el cual tenemos que trabajar y de manera pronta. Sostenible y socialmente justa. Ese es el gran sueño de ciudad que tiene Mauricio Salazar. Doctora Carolina, la misma para... Bueno, me sueño una ciudad con un desarrollo económico y social equilibrado. Una transformación basada desde la misma educación. Donde los niños estén en los colegios. Una educación inicial. Que todos los niños desde los tres años estén en las instituciones, en los colegios, en las escuelas. En la zona rural, esas garantías, esa infraestructura. Me sueño las vías de la zona rural, todas pavimentadas por Dios. En el 2032 lo tenemos que lograr. Me sueño una salud más cercana a los hogares peregranos. Me sueño el centro de rehabilitación público para nuestros jóvenes y para nuestros habitantes. Me sueño de verdad con el centro veterinario público para nuestras mascotas, para nuestros seres sintientes. Sueño con una ciudad innovadora, emprendedora, con un desarrollo económico, pero sobre todo también ese desarrollo social y mucha seguridad, con muchas oportunidades para nuestros bachilleres. Que también tengan esa doble titulación y que puedan generar más garantías para mejorar sus estudios, para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus familias y sus hogares peregranos. Gracias. Me voy con esta a caminar. Yo no estaba acostumbrado a trabajar con este micrófono, pero no importa. Ricardo, permiso. Tranquilo, quédese ahí a un lado. No mire, pero meta la mano y saque un nombre. No mire, no mire, no me haga trampa. Saque un nombre. Listo, ¿a quién sacó? A Carlos. No me mire, no me haga trampa. ¿A quién sacó? Mauricio Salazar. No, pero usted no se puede preguntar. Entonces, entreguémosle esta al doctor Crosby y usted quédese con la de él. Listo. ¿Sí? Listo. Carolina Bustamante. Exacto. Entonces, empiece usted, regálemelo aquí. Sí. ¿Usted le va a preguntar a quién? A Carlos. Listo, regálemelo aquí. Carlos Alfredo, por favor, ya saben a quién le van a preguntar. Entonces, Mauricio Salazar empieza preguntándole a Carolina Bustamante. Tiene dos minutos para responder. ¿Cuántas preguntas? Una con réplica de un minuto. Por ahora, una. Ahora volvemos y hacemos el juego. Listo. Empiece, empiece. Carolina, su aspiración va hasta el final independiente o usted espera, considera sumar algunas fuerzas políticas de la región. Mi movimiento es de puertas abiertas. Pereira nos une, nos hace un llamado a la unidad, Mauricio. Pero es muy claro mi objetivo y vamos hasta el final. La encuesta real será el 27 de octubre a las 4 de la tarde. Y te voy a decir, me vas a ver en el tarjetón. Carolina, ¿a quién le tiene que preguntar? A Carlos. Carlos, me gustaría saber qué harías con ese gabinete si fueras alcalde de Pereira en los temas de corrupción. Yo creo que aquí el que tiene que dar ejemplo es el alcalde. Después de que el alcalde no le meta la mano al presupuesto, las cosas cambian. Un alcalde que realmente ordene a sus funcionarios que las adjudicaciones tienen que ser en méritos en el cumplimiento de los términos constitucionales. Que lo primero es el respeto del patrimonio público. Yo creo que eso es. Y conformar un gabinete en méritos, con hombres y mujeres, que los hay de sobra en la ciudad de Pereira, que actúen bajo la batuta del alcalde, pero con plena independencia, que tengan autonomía, que puedan mandar. No lo queda ahora. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que las secretarías de despacho pertenecen a determinados concejales, donde ellos tienen que recibir órdenes, donde realmente es la situación que vive el país, que lo vive el gobierno nacional, en las quejas que hay contra los ministros. Se necesita realmente, eso es lo que requiere una buena administración pública. Ante todo, que haya una promesa formal del alcalde y la promesa formal mía para los peregranos que me conocen. De todos, muchos me conocen de toda la vida, somos de acá, toda mi familia. No le voy a meter la mano al patrimonio público. Como entro, salgo. Soy un hombre que nada tengo que hacer y en eso voy a dar ejemplo. Me la voy a jugar. Me puedo equivocar en otras cosas, menos en meterle la mano. No me van a ver viviendo en cerritos, ni en piscinas, ni en esas cosas. Eso no me van a ver. Porque no soy de eso, ni tengo matrimonio para sostenerlo. Gracias. Le tocó el turno para preguntarle a Mauricio Salazar. Sí, yo una concreta voy a hacerla. Todo el mundo sabe en Pereira que ustedes hicieron un acuerdo con Juan Pablo Gallo para efectos de la elección en la actual alcaldía. Eso dentro de la política es lógico y me parece que está bien. Pero hay una cosa. A ustedes les entregaron aguas y aguas. Algunos funcionarios que participaron en la campaña de su señora a la alcaldía están hoy en esa empresa. Hay problemas graves en esa empresa. ¿Puede usted afirmarle a los peregranos que ningún ingeniero ni nadie va a su oficina a darle cuenta de lo que se hace a da, que las cosas se están manejando bien por méritos, que realmente a da las cosas se están manejando con alta transparencia? ¿Puede darle usted de cara a la ciudadanía a afirmarle ese y que asume la responsabilidad hacia el futuro? Sí, mire, Carlos Alfredo, lo primero es que nosotros apoyamos a Juan Pablo Gallo, hicimos una alianza con él, una alianza política y lo acompañamos de buena manera para que fuera alcalde, de lo cual no me arrepiento porque me siento satisfecho con su gestión. Lo segundo es que nosotros hicimos un acuerdo programático y dentro de ese acuerdo programático hubo cosas importantes como el mínimo vital de agua. Esa fue una bandera que nosotros le entregamos a Juan Pablo Gallo y yo le agradezco que él haya implementado este proyecto que nosotros, que él se comprometió con nosotros a implementar a favor de muchas familias que lo necesitaban. Otro acuerdo importante fue el tema de la Universidad para Cuba. Allí también se avanzó. Entonces yo me siento muy satisfecho con esta alianza que se hizo en el momento. Por supuesto, cada torero anda con su cuadrilla. Juan Pablo Gallo en su momento, del equipo de María Irma, llamó a unos funcionarios para que participaran de su gabinete. Pero esa fue una discreción del alcalde. De hecho, acá tenemos a la candidata Carolina Bustamante. Ella hizo parte de ese grupo de funcionarios que él discrecionalmente llamó. La verdad es que luego el alcalde hace sus cambios y pues dentro de esos cambios esos amigos fueron saliendo. Pero, Carlos Alfredo, nosotros, Mauricio Salazar no tiene realmente amigos en aguas y aguas distinto a un señor que hizo parte del equipo que es el secretario general. Pero realmente no tengo ningún tipo de conocimiento de cuáles son las decisiones que se toman en esta empresa, ni cuáles son los móviles ni las motivaciones. Yo tengo por conocimiento que allí manda el alcalde, que allí hay una junta directiva y que allí hay un gerente. Entre otras cosas, el gerente anterior nunca lo conocí. El gerente anterior nunca lo conocí y con el actual gerente no tengo ningún tipo de relación. Gracias, señor. Vamos con otra ronda de preguntas entre ellos, porque viven tan ocupados que no tienen tiempo ni de tomarse un café juntos, ni de verse, ni de preguntarse. ¿Usted primero? ¿Usted segunda? ¿Y Carlos Alfredo Crossroy tercero? Carolina le preguntará a Carlos Alfredo, Carolina le preguntará a Mauricio y Mauricio le preguntará a Carlos Alfredo, por favor, empecemos dos minutos para la respuesta y un minuto si hay réplica. Yo, a mí me, bueno, hay una inquietud que tengo con todo respeto, Carlos Alfredo. No hay problema. Y es que yo siento que es importante vigilar el patrimonio público y que es importante denunciar. Lo que a mí me llama mucho la atención de su estilo en hacer política es que suele condenar públicamente cuando usted no es juez. ¿A usted le parece que eso es correcto? Lo correcto es defender el patrimonio público. Yo me hago elegir porque no he estado con ninguno de los alcaldes anteriores. Yo soy alternativa, lo he dicho acá. Nosotros estamos contra este modelo neoliberal que es el que generó todos esos conflictos que ustedes pretenden solucionar con el mismo modelo económico. Modelos de privatización, modelos de apertura económica, cero industrialización. Eso es lo que ustedes pretenden. Entonces, yo me he hecho elegir al contrario. Me he hecho elegir como alternativa, como la persona que ha ido a defender el patrimonio. Y en eso lo he hecho. Pero yo creo que no me he equivocado tanto cuando logramos sacar a Soto. Sacamos alrededor de cuatro concejales. En una ocasión yo lo denuncié a usted cuando era personero y Marco Marín le quitó a usted la investidura en la demanda. O sea, no me he equivocado. Y no ha habido más sentencias porque los organismos de control en general están capturados por la misma clase política. Tenemos demandas muy bien interpuestas con elementos probatorios en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito contra muchos funcionarios, pero que hoy duermen en el sueño de lo justo. Eso es lo que yo he considerado. Cuando tengamos mayor justicia, vamos a tener mayor eficacia en las denuncias para que las denuncias hagan libre tránsito, para que se sepa la verdad al final. Verbe y gracia. Todo el esfuerzo que hicimos en denunciar la situación de la compra del lote de la novena y hoy, más de tres años después, encontramos que el tribunal rechazó los intentos de la Fiscalía de precluir ese proceso contra Gallo y vuelve nuevamente a la Fiscalía. Ahí se la van a pasar porque nunca habrá la capacidad de la Fiscalía local de hacer justicia. No es posible hacer justicia en Colombia porque la corrupción es la que manda. Gracias, señor. Doctora Carolina. Mauricio, tengo una duda muy grande. Como usted bien lo dice, estuve participando en el proyecto de su esposa María Irma Noreña cuando ella nos comenta y nos dice que no iba a ganar la alcaldía y que teníamos que buscar una alianza con el actual alcalde Juan Pablo Gallo porque íbamos de terceros. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué después, donde ella ha sido una lectorera, una buena administradora, ha tenido experiencia, el conocimiento, hoy usted pone la hoja de vida a disposición de los pereiranos sabiendo que puede pasar lo mismo? Bueno, Carolina, pues yo me llamo Mauricio Salazar. Digamos que esa es una pregunta como para María Irma, pero bueno, yo le respondo en lo que me corresponde a mí. Lo primero es que María Irma hizo un acto de sacrificio por Pereira porque es que en ese proceso, en esa campaña, teníamos el riesgo de que el continuismo, dada la división que había de este lado del cambio, que el continuismo conquistara nuevamente el poder y tuviéramos otra vez cuatro años de desastre administrativo desde la alcaldía. Cuando nos damos cuenta de eso, pues entendemos que la alternativa es juntarnos y derrotar esa maquinaria que Pereira quería, que no gobernara más. Entonces lo que hizo María Irma allí fue un acto de desprendimiento, un acto de patriotismo para con Pereira. Lo primero es eso. Lo segundo, Carolina, es que yo nunca me he bajado de ninguna aspiración y este no es un tema hoy de mi capricho ni del ego. Yo hoy soy una alternativa para Pereira porque sé que Pereira necesita, Pereira no se puede estancar ni puede retroceder, Pereira necesita avanzar y eso lo lograremos nosotros, desde la alcaldía, dándole continuidad a todas estas políticas buenas de Juan Pablo Gallo, a todas estas cosas buenas que ha hecho esta administración, con el desafío de mejorar donde ya sabemos que los indicadores reclaman mejor desempeño. Ese es el compromiso, Carolina, le puedo garantizar algo. Y es que de la mano de Dios, el 27 de octubre seremos una elección, seremos una alternativa para la alcaldía de Pereira. Bueno, yo hago esta pregunta. Por lo que yo veo, está más contento con la alcaldía de Gallo, usted que la misma señora de Gallo, porque a todo le parece extraordinario. O sea, entonces usted lo que pretende, quiero que le diga, es ser continuista o ser una alternativa. La pregunta yo es para Carolina. Pero yo la puedo responder, no tengo problema. No, era para él. Saca a Mauricio, no, saco a Carolina. Ah bueno, también se la hago, la misma. Carlos Alfredo, que el día de lesiones, esa fijación no lo llevo. Cuénteme la pregunta. Porque me preocupa. No, tenga la plena certeza que ese error sí no lo cometo, ni ciego. De eso sí tengo, le digo. Porque haría bien representado. Ni para qué le digo. Lo otro es una situación. Lo mismo le digo a la doctora Carolina. Usted que ha estado en ese, según eso, usted hizo parte del grupo de María Ima Noreña, usted entró a la administración como cuota de María Ima Noreña para hacer, ha estado con Gallo, le gusta todo lo de Gallo. Usted diría, podría decirle a la gente si realmente usted va a ir al final o va a hacer un acuerdo nuevamente para ir ubicando en la nómina. Cuando a uno le gusta la nómina, se queda con ella como muy enseñado. Mira, Carlos, tengo experiencia de 18 años en lo público y he participado en cinco procesos políticos, siempre con lealtad, hasta lo último, hasta el final, con un compromiso, con la camiseta puesta. Estuve en esos cinco procesos, desde Israel de Londoño, hace 18 años, cuando era concejal, después pasó a ser alcalde, después tuve la oportunidad de estar con Carlos Alberto Botero, después estuve con María Ima y luego ya conocemos lo que pasó y estuve con Juan Pablo Gallo. Tengo la humildad para seguir los programas de infraestructura que el señor alcalde ha hecho para Pereira, pero también tengo el carácter, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y lo quiero hacer desde mi corazón como mujer sensible, como una mujer humana, para transformar socialmente la ciudad de Pereira. Ese es mi compromiso. Y voy hasta el final. Me vas a ver en el tarjetón. Una pregunta, señor, para todos. ¿Estarían dispuestos a presentar la declaración de renta ante la opinión pública? Sí, de una. Por ahí la tengo, ¿no? Mauricio. La mía es pública. Antes de salir del Congreso de la República, me tocó, además, por disposición legal, presentarla. Sí, claro, tengo nada. Esta es para los tres, pero empiezo con Carlos Alfredo Crove. ¿Cree usted que Juan Pablo Gallo es un buen alcalde o es un farandulero? Es un farandulero. ¿Por qué? Es un tipo hábil en eso, para manipular la opinión pública. Y en Colombia en general, hay que decirlo, la opinión pública es manipulable. Viene la crisis social, política y económica que vivimos. ¿Cómo esta sociedad ha habido tenido alternativas viables para verdaderamente elegir buenos presidentes, haber elegido a otra clase dirigente, al final fue capaz de reelegir a Uribe y fue capaz de reelegir a Santos y es capaz de elegir a un hombre que hoy es una marioneta de Uribe? Entonces, aquí en Pereira, la gente se dejó descrestar de eso, de los selfies, de salir con una gorra, de ponerse un casco, pero no le cuentan a la gente la realidad, decirle la realidad a la gente que aquí hay problemas muy graves en materia de la situación social, de que los colegios se están cerrando, de que solamente el 60% de los niños de menores de 6 años pueden ir a un jardín, que escasamente el 8% de los jóvenes que van a planteles educativos públicos pueden recibir la alimentación, el plan de la alimentación escolar. ¿Cómo decirle a la gente que hoy en el Instituto Kennedy los niños de primaria estudian en pico y placa los martes y los jueves porque el colegio se está cayendo? Pero se cae, pero los va y se mete y se monta, se monta al techo del estadio a decir que ya se gastó 4 mil millones de pesos de unas obras mal ejecutadas que no tuvo ni la capacidad ni el carácter para llamar a los contratistas responsables de ese desastre y más bien va y lo repara para taparle las canalladas que hicieron esos contratistas. Es un farandulero con todo el respeto de los que votaron por él que están en su pleno derecho. Pero yo estoy al lado contrario, como conozco, como soy un hombre juicioso que he hecho una tarea importante en el Consejo de Pereira que he dignificado la función pública, tengo la capacidad y tengo la obligación de decir la verdad. Por la verdad es que estamos acá. Porque muchos dirán no, pero va a perder votos. Eso no es un problema de votos, eso es un problema de hablarle con realidad a la gente porque la sociedad se transforma en la verdad, en la democracia y en el respeto hacia los demás. Eso es lo que yo creo. Gracias. Carolina, ¿cree usted que Juan Pablo Garrio, el alcalde de Pereira, es muy buen alcalde o es farándula solamente? Mira, pienso que él tiene unos atributos y uno de ellos es el relevo generacional. Es un alcalde joven con buenas ideas, pero existen en la vida pública y en la política muchos políticos que manejan muy bien en las redes sociales y que invierten muchos dineros en redes sociales y eso les da un crecimiento. Lógicamente, pues él maneja muy bien sus redes, los medios de comunicación, invierte más de mil, no sé, el presupuesto de comunicaciones dicen que está alrededor de mil, mil quinientos, tres mil millones, Carlos, tres mil en comunicaciones, pues así cualquiera, así cualquiera gana encuestas, así cualquiera es el mejor y así cualquiera hace las cosas bien. Doctor Mauricio Balazán. Juan Pablo Gallo es un muy buen alcalde, ha sido uno de los buenos alcaldes que ha tenido Pereira, es más, eso hay que preguntárselo a los pereiranos para que corroboren lo que yo estoy afirmando acá. Ahora, por supuesto, no es perfecto, por supuesto, ha tenido errores, por supuesto, la ciudad, con Juan Pablo, no resolvió absolutamente todos sus problemas y les voy a decir, cualquiera sea el alcalde de Pereira, por bien que lo haga, saldrá y dejará muchos temas por resolver, dejará muchos indicadores por mejorar, pero esa es la tarea, la tarea es que quien llegue logre dar lo mejor de sí para que la ciudad avance, para que la ciudad crezca y que el que siga, pues tenga entonces la capacidad de asumir ese legado y mejorar donde hay que mejorar. Gracias, antes de ir al descanso, que se lo merecen ustedes, nos lo merecemos nosotros, los televidentes, para que vayan a la cocina y vuelvan, o se vayan con el teléfono ahí, cuidado con el teléfono, no van a entrar al baño con el teléfono, eso pasan muchos accidentes, les quiero hacer la pregunta para cerrar este primer segmento y luego vamos con preguntas a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo quieren que los recuerden en caso de ser alcaldes? ¿El de cemento? ¿El social? ¿El planificador? ¿Cómo quieren que los recuerden? Empiezo con la doctora Carolina. Bueno, está muy claro, mis ejes de, mis caballitos de batalla, mis ejes de transformación social, soy una mujer sensible al dolor ajeno, soy una mujer muy humana, soy una mujer con un corazón muy generoso, con un corazón muy grande y pues quiero que recuerden a esa mujer honesta, esa mujer transparente, esa mujer emprendedora, luchadora, que sí se puede, sin maquinarias, sin burocracia, podemos salir adelante, mostrar una política diferente, con un relevo generacional, pero con una idoneidad y experiencia. ¿Cómo quieren que lo recuerden? Como un alcalde social, como un alcalde social que no descuidó la infraestructura de la ciudad. Juan Pablo ha avanzado mucho en el tema de infraestructura, algunos indicadores sociales se han caído y entonces allí tenemos que nosotros entrar a intervenir para lograr un mejor desempeño en el tema de salud, en el tema de educación, en la oferta que tiene la ciudad en materia de empleo, miren, en el tema de oferta de deporte, recreación, arte, cultura, en fin, todos estos componentes sociales hoy reclaman mayor inversión, entonces nuestra administración le va a hacer más esfuerzo a lo social que al tema de infraestructura sin descuidar el tema de infraestructura. ¿Cómo quieren que lo recuerden, doctor Crosby? Que me recuerden, que me recuerden como el hombre que profundizó la democracia local, que dio un muy democracia. Quiero que me recuerden como un hombre que en la administración pública me rodeé de gente para ser más equitativa nuestra sociedad. Quiero que me recuerden porque mejoré los planteles educativos, porque construí jardines infantiles, porque mejoré la práctica del deporte, porque respeté a la gente y porque como salgo, como entré, voy a salir. Quiero que me recuerden en ese, que no van a estar en las esquinas diciendo este que no tenía en qué caer muerto y ahora aparece viviendo en cerritos rodeado de piscinas y gastando centenares de millones de pesos. Quiero que me recuerden con eso para hacerle memoria a mi papá, al hombre que siempre me formó así, Alejandro Crosby, que fue un hombre de bien, y que la gente me lo dice. Yo quiero eso, pasar a la historia como un relevo de mi señor padre para que la gente le diga a mis hijos y a mis nietos su padre o su abuelo fue un gran hombre. Para rematar este segmento me quiero ir con preguntas vargalleras. Sí, preguntas vargalleras. O sea, esas preguntas chimbas. Sí, sí, sí. Estamos en horario familiar, Jimmy. Sí, cuando él lo dijo también, cuando él lo dijo, pero como era el candidato presidencial, también estaba en horario familiar. Carlos Alfredo Crosswright, cocina. No señor. ¿Qué lo hace reír? Chistes de los amigos, vivir bien con los amigos. ¿Y qué lo hace llorar? Me hace llorar lo que estamos viviendo, esa situación social. ¿Qué lo hace al azar? Cocina. No. ¿Qué lo hace reír? Ah, muchas cosas. Todo el tiempo me río de la felicidad que nos proporciona la vida y tener bien la familia y estar saludables y poder compartir con los amigos, poder aportarle el bienestar de los demás. Yo disfruto la vida. ¿Y qué lo hace llorar? Ah, yo soy muy susceptible, las injusticias me hacen llorar. Ya. ¿Doctora Carolina, cocina? Más o menos. Ay, ay, ay. El que cocina es mi esposo. ¿Qué lo hace reír? Muchas cosas, estar en amigos, compartir en familia. De por sí me río demasiado. ¿Qué le hace llorar? Tantas ausencias sociales, ver los niños en las calles, el habitante de calle, me duele bastante. Gracias. Señores, este es nuestro primer segmento del debate de hoy con Carlos Alfredo Crosway, con Carolina Bustamante y con Mauricio Salazar aquí en el canal CNC, en Channel Plus. y a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a tomar cinco minuticos de descanso y regresamos a la segunda parte donde ustedes, de manera respetuosa, a través de las redes sociales, pueden empezar a interactuar con los candidatos. Discúlpenos un ratico, ya regresamos. La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. La campana, con Álvaro Restrepo, Jimmy Arango y Edison Noreña. Próximamente en La Campana, el gran debate, con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana, Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa y candidatos a la gobernación de Risaralda. No te lo puedes perder. El que no suena en la campana, es porque no existe. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Descarga ya de forma gratuita nuestra aplicación, disponible para iOS y Android. Encuéntranos como Metrópolis Online. Y es Jimmy sin tantos cuentos. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis. Domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme. Lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daber Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. La campana, con Álvaro Restrepo, Jimmy Arango y Edison Noreña. Próximamente en la campana, el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana, Pereira Dosquebradas y Santa Rosa y candidatos a la gobernación de Risaralda. No te lo puedes perder. El que no suena en la campana es porque no existe. Ah, eso sí, así queda. Nos quedan 25 minutos de debate. regresamos a este segundo tiempo. Ustedes están viendo a los candidatos a la alcaldía del municipio de Pereira, a Carolina Bustamante que va por firmas. Cortico, ¿las entregó ya? Sí, señor, ya entregamos. Mañana empiezan las inscripciones, 27, hasta 27 de junio, hasta 27 de julio. ¿Usted ya entregó las suyas, Mauricio? Ayer entregamos 123 mil firmas. Doctor Crossway no tiene problema con su aval. Sí, no, yo tengo ya el aval del polo democrático. ustedes van retornando, ustedes van retornando, se van conectando nuevamente, a todos somos Risaralda, se van conectando a Palabras Mayores, se van conectando a Jimmy sin tantos cuentos digital, se van conectando al canal CNC en redes sociales, vuelven y se acomodan en sus poltronas, en sus casas, hay reemisión a las 11 de la noche para quienes nos quieren seguir viendo en el canal CNC y en Channel Plus. Ahora, ¿qué queremos? Que ustedes participen, que ustedes se integren a través de las redes sociales con mucho respeto, por favor, con mucho respeto y de a pregunta para que no repitamos el mismo personaje las mismas preguntas. Como por ejemplo, yo voy a arrancar con una, usted con una y usted con una, usted verá quién se la hace. Yo se la quiero hacer al doctor Mauricio Salazar. ¿Qué tiene de distinto la política que se hace en el Senado o la política que se hace en la Cámara de Representantes a la política que se hace aquí en la región? Porque cuando era representante de la Cámara se vino corriendo de allá porque dijo que, uy no, que usted no soportaba más esa política. ¿Cuál es la diferencia entre la política y la política de aquí? Jimmy, la política a nivel nacional es muy parecida o por lo menos las prácticas que hacen parte de la corrupción pues son iguales en todas partes. Corrupción es corrupción. Lo que sucede es que ser congresista en medio, ser uno en medio de cientos, pues el impacto, las oportunidades, las posibilidades de aportarle al desarrollo del país, a lo público son mínimas. ser alcalde de una ciudad pues allí se tiene toda la posibilidad de dejar huella, se tiene toda la posibilidad de hacer un mandato de manera transparente, un mandato consultando los intereses de la gente porque las decisiones en la alcaldía, Jimmy, las toma el alcalde, las decisiones en el Congreso de la República las toman las mayorías que básicamente corresponden a esto que se denominó como la la gran unidad nacional del de Santos y que pues cambia de nombre pero siempre hay unas mayorías que se imponen, se imponen a estas ideas distintas. Entonces es diferente no en cuanto a la forma, es diferente, Jimmy, en cuanto a los actores, los roles y los espacios. Una pregunta para los tres. Ubiquemos el día de elecciones del domingo y solo están los tres tres. ¿Por quién no votaré y por qué? Carolina, entre Carlos Alfredo y Mauricio ¿Por quién de los dos no votaría y por qué? El voto secreto. No, pienso que los dos tienen hoja de vida, tienen conocimiento, sería muy difícil elegir, cualquiera de los dos está bien para mí. Mauricio. Yo soy candidato, yo voy a votar por mí, Edison, yo hoy no considero ninguna otra alternativa. Carlos Alfredo. Yo no votaría pues entre los dos por Mauricio Alasar porque es votar por Gallo y yo no estoy con Gallo, nosotros somos alternativos. El que vaya a votar por nuevamente Regir a Gallo puede votar por Mauricio Alasar y queda en lo mismo. Esa es la lógica, ¿no? Para los tres, empiezo con Carlos Alfredo ¿Qué piensa usted de la decisión de la Corte sobre el consumo de estupefacientes en las vías públicas? ¿Usted como alcalde qué haría? Controlar, cumplir la Constitución y la ley. Yo personalmente considero que estoy con la decisión de la Corte. Dura es, pero es una decisión de la libertad. Yo estoy por la libertad y por la libre autodeterminación de los hombres. Hay que controlar a la gente, hay que educarla. Es que es un problema de una sociedad que no educa, de una sociedad que no da oportunidades de trabajo. ¿Qué quiere que la gente sepa en las esquinas a qué? Cuando hay una altísima decepción escolar. Yo no consumí porque estuve lleno de oportunidades. En mi casa no se consume o en mis hermanos porque tuvimos todas oportunidades. Pero es que una sociedad que no da oportunidades donde, vuelvo y repito, el 60% de los niños apenas va a un jardín y quedan en manos de cualquiera en las casas. ¿Qué es lo que quieren? Que tengan puros Santo Domingo Sabios o San Juan Bautista Las Hallas en la casa. ¿No? Es un problema de educación, mayor acceso al deporte. Es que hacer deporte es costoso. Tener, por ejemplo, el nieto mío que es un buen futbolista, mantenerlo en una escuela de fútbol uno que está menos de 200 mil pesos más todos los aditamentos. Esto es para ricos. Esto volvieron fue negocio todo. Cuando deje de ser negocio todo, cuando los hombres y las mujeres y todo el mundo esté lleno de oportunidades en iguales derechos, esta sociedad va a cambiar. Entonces, no nos vamos a echar carreta. El problema de consumo de drogas es en el mundo, en el mundo. Y nosotros solo no lo vamos a solucionar dándonos madera con todo el mundo en la calle. Mauricio Salazar, ¿qué opina usted de la decisión de la Corte de permitir el consumo de estupefacientes en la vía pública? Álvaro, pues, eso no es bueno. Ni que consuman en la vía pública ni que consuman a puerta cerrada. El consumo de drogas hace parte de una enfermedad, esa es una patología que hay que atender. Acá lo que necesitamos es invertir mucho en educación, invertir mucho en oferta de entretenimiento para que los jóvenes, para que todos tengamos oportunidad de utilizar el tiempo libre de manera saludable. Hay que, entonces, tener oferta en deporte, recreación, arte y cultura. Bueno, y además hay otra cantidad de aspectos que tienen que ver con la estabilidad emocional de las personas como la salud mental, el tema de los principios, los valores. Es decir, es un plan maestro social que tenga un enfoque y un solo propósito, alejar las personas y por sobre todo los jóvenes de este monstruo de las drogas. Entonces, más allá de si se consume en un recinto cerrado o en la vía pública, Álvaro, acá lo que toca es invertir para que los jóvenes se alejen de este flagelo que tanto más le hace a las familias pereiranas. Carolina. Bueno, y me preocupan las cifras que estamos presentando en seguridad. Vemos como de 38 a 62 pasamos de homicidios y el 95% es por tráfico de estuperfacientes. Entonces, necesitamos actuar, como dice Carlos, un control, un seguimiento, pero también generar una educación primordial. Y esto viene desde los niños. Por eso necesitamos cortar tantas brechas sociales entre los colegios públicos y privados. Y vuelvo y repito y voy a hacer de pronto un poco cansona en esto, pero es un caballito de batalla hoy necesario para la ciudad de Pereira. y es buscar y es buscar la educación inicial. Todos los niños en los colegios, no en el CDI, en los colegios, en las escuelas desde los tres años, generando valores, generando principios, generando y estructurando esa formación académica y ese acompañamiento hoy a las familias peregranas. Yo tuve la oportunidad que mi madre era ama de casa, me cuidaba, estaba conmigo, mi padre trabajaba en un taxi, 60 años de su vida. Hoy las familias peregranas, más del 70% de las familias peregranas están laburando los dos y los niños están quedando solos en las calles, en las casas, en estos temas. Hay que respetar los escenarios públicos, hay que mejorar, hay que generar cultura, emprendimiento, por supuesto deporte. Yo tengo una propuesta muy interesante en desarrollo económico como exdirectora de turismo y es volver a los parques vivos en la ciudad de Pereira. Gracias. Les voy a hacer una pregunta, me está preguntando Caviza, es un gestor cultural, es un escritor y me está preguntando ¿qué piensan hacer ustedes por la cultura? Empiezo con usted, Mauricio. Ya lo decía ahorita. Dos minutos. Seguro él no escuchó. Tenemos que garantizar oferta de entretenimiento para los pereiranos. Por supuesto que para los jóvenes es muy importante que tengan en que ocupar su tiempo libre de manera saludable y eso significa deporte, recreación, arte y cultura. Miren, acá en Pereira tenemos grandes promotores culturales que tienen grandes iniciativas, que tienen grandes proyectos. Acá se sabe qué hay que hacer para que la expresión cultural de esta ciudad brille, pero lo que no hay es acompañamiento con recursos. Desde la alcaldía nosotros vamos a trabajar de manera enfática, con mucha fuerza el tema social y dentro de lo social está esta gran oferta que le tenemos que presentar a los pereiranos, entre otra, en materia de cultura. Doctora Carolina, por la cultura, pregunta que avisa qué va a ser. Bueno, hoy necesitamos generar un sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Nosotros los jóvenes, los adultos, los niños, tienen muchos talentos y nos estamos moviendo en la economía naranja. Hoy debemos articular dos secretarías fundamentales y muy importantes para la administración municipal y es la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Esos recursos, voy a colocar un ejemplo, hoy por ejemplo, las fiestas de Pereira, Dios mío, dónde está el talento regional, dónde está la participación de nuestros artistas. Yo subo a Villa Santana, voy a la Comuna del Río, voy a Cuba, voy a todas las comunas y a los corregimientos y me encuentro con unos talentos artísticos, culturales, musicales, pero no hay un respaldo, no hay un apoyo y peor aún, Jimmy, cuando nos van a representar en diferentes ciudades, en diferentes países, no encuentran un patrocinio de la administración, encuentran la puerta cerrada, será una alcaldía de puertas abiertas para la cultura, para el deporte, para el emprendimiento, porque como lo dijimos ahorita, es un eje fundamental para sacar a los niños ahora de la droga y de tanta deserción escolar que hoy tenemos. Carlos Alfredo Crosswhite. Yo debería crear nuevamente el sitio de cultura, aumentar o triplicar la inversión, no es justo que Pereira, por ejemplo, el año pasado se haya gastado 95 mil millones de pesos en contratos de prestación de servicio, de los contratos que hemos denominado contratos basura y que ello haya sido en contravía de la liquidación o utilizando la liquidación del Instituto de Cultura. Yo creo que ese punto es muy importante, darle capacidad a los gestores locales, la cultura hay que hacerlo con la gente local, tenemos una gran facultad en la Universidad Tecnológica en todo, en artes, en música, en todo, yo creo que hay que utilizar esos elementos, como en materia de deporte, yo no entiendo cómo no hemos podido articular con la Universidad Tecnológica todo lo concerniente a una gran práctica de deporte, masificación, cuando tenemos una gran facultad del deporte en la Universidad Tecnológica es simplemente tener deseos de acertar y yo creo que acertar es trabajar con la gente y en eso, en la cultura es primordial, una sociedad culta es una sociedad que trasciende, que va más allá. Yo en estos días hablaba con un amigo y me decía, Carlos Alfredo, en Alemania un niño para poderse graduar de bachillerato necesita saber tocar un instrumento, yo creo que eso es una base de lo que demuestra lo que debe ser una sociedad, no vamos a lograr eso, pero yo creo que hay que comenzar a hacerlo. Ricardo Valencia, Paulita Correa, Paulita es la presidenta de Intérpretes de Rizaralda, ellos hacen parte integral de la red de personas con discapacidad y cuidadores del Rizaralda. Ellos tienen un pedido muy, 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 muy especial para ustedes tres, para el que sea alcalde, porque los tres, muy difícil que los tres ganen, va a ganar uno. Si es uno de ustedes, ellos esperan que sean alcaldes incluyentes, que tengan en cuenta a esta población que es muy importante para nuestra ciudad. ¿Qué vamos a hacer en este segmento que nos falta de la campana? Edison va a hacer una pregunta corta para respuesta corta, Álvaro va a hacer una pregunta corta para respuesta corta, y les voy a dar tres minutos a cada uno para que exponga a la ciudadanía que nos está viendo. Pues yo sé que no alcanzan a exponer todo su plan de gobierno, pero creo que sí pueden hacer una síntesis importante y de pronto decir algo que nosotros no les hayamos preguntado pero que ustedes lo consideran importante y en esos últimos nueve minutos terminamos nuestro programa. Pregunta corta para respuesta corta. Para Carolina. Bueno, ¿se tomó la agüita? Tomó la agüita. Se nos quejaron que los trajimos ayuno político. Es que somos del grupo de Crova y no comemos. No comemos, no gastamos. No comemos, no gastamos. No, tampoco. Bueno, hay que traer lonchera para la próxima. Bueno, para los de mañana que traigan lonchera. Mañana son Maya, Rosso y Botero. Con Botero. Carolina, ¿qué vamos a hacer en Peregrano? Si yo digo que mañana hay que traer lonchera, Maya, Botero y Rosso, ¿quién la compra? ¿Quién invita? Jimmy. No, de ellos. No, Rosso, Rosso. No, yo sé que yo sé. Porque Maya y Botero son del mismo corte. ¿Liberal? No, pues, ese bolsillo amarrado. La doctora Carolina. Carolina, ¿qué hacer con los principales parques de la ciudad que están en este momento como el prostíbulo a cielo abierto más grande en Pereira? Bueno, ¿y en el eje cafetero? Sí, estoy muy preocupada. Hace poco estuve visitando la ciudad de Manizales y tiene una transformación social en los parques de la ciudad. Nosotros debemos copiar las buenas ideas y hoy vuelvo y repito, necesitamos generar esos programas de parques vivos, alejar tanta inseguridad. Hoy necesitamos tecnología, las cámaras de reconocimiento facial. es bastante importante. Hoy tenemos una ausencia de policías, más de 400 bachilleres, hoy no tienen la ciudad de Pereira, pues, debemos implementar tecnología, debemos tener los parques vivos, implementar programas deportivos, gastronómicos, culturales. Vamos a tener la camiseta puesta y vamos a descentralizar la cultura, vamos a generar programas en familia en las comunidades y con regimientos. Pregunta corta para respuesta corta. ¿A quién? A Calabrio Crobay, pero no es tan cortica. Álvaro. Tema de movilidad, ¿qué vamos a hacer Pereira a dos quebradas? Estamos en un caos total en las vías por tanto vehículo y todo eso. Lo primero que yo creo que definitivamente es que esto hay que articularlo entre los dos municipios. Yo no entiendo cómo tenemos una área metropolitana y cada cual va por su lado. Yo creo que eso es un punto importantísimo y en muchas tareas y en muchos temas tenemos que trabajar. Pero ante todo, se va a vencer, a nosotros nos toca el vencimiento del primer contrato de concesión que lo tiene hoy íntegra. Yo creo que hay que trabajar para que ese primer contrato de concesión en el momento en que se renueve, que se licite, tenga que ser con vehículos eléctricos. Hay que hacer una tarea así le toque al municipio sacar recursos para balancear y lograr el cierre financiero de la tarifa. La ciudad ya no resiste más. También hay que hacer un trabajo en la eficiencia del sistema. El problema es la obsolescencia de los vehículos que hacen en la parte de las rutas complementarias y de las rutas alimentadoras es desastroso. Están cogiendo ya camino a la no reposición o a una reposición a largo plazo y una obsolescencia. Yo creo que trabajar en ese tema hay un problema, no hay cierre financiero. Entonces, ahí al municipio le toca hacer esfuerzo financiero como lo hace en Bogotá y en otras ciudades. Mauricio Salazar. Toma mi agüita. Tranquilo. ¿Viene dura o qué? No, 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 no. Es pregunta corta para respuesta corta. Le leí un post. ¿Usted qué se ríe? Le leí un post. Pero yo le dije a usted qué pasó ese día. Le leí un post. No sean mal pensados. Le leí un post al frente de una camioneta donde dice que cuando usted sea alcalde lo primero que va a hacer es vender la camioneta de la alcaldía que usted no va a andar en esa camioneta. ¿Piensa vender algo más? Mire, Jimmy, una camioneta eso no cuesta gran cosa. Digamos, en relación con el presupuesto del municipio. Eso no tiene gran impacto fiscal. Lo que yo estoy planteando es ser un alcalde austero. Un alcalde austero. Esa va a ser una de las políticas de nuestra administración. La austeridad. Pero como el mejor consejo es el ejemplo pues entonces como alcalde como cualquier ciudadano me transportaré mi vehículo particular. Bueno, señor. Vamos a terminar el debate de hoy. Mañana viene el doctor Carlos Alberto Botero mañana viene Carlos Alberto Maya y mañana viene Jessy Rosso. Después tendremos candidatos a gobernación del departamento de Risaralda y después tendremos candidatos a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas. Tres minutos para cada uno. Por favor. Si de pronto hay algo que nosotros no le hayamos preguntado o la gente no les haya preguntado y que para ustedes sea importante decir. Para los televidentes doctor Crossway. Tres minutos. Bueno, yo voy a ser una alcaldía en permanente contacto con la gente. Yo voté la consulta anticorrupción y uno de los puntos fundamentales de la consulta para contarle a la gente para mí en la experiencia pública es el punto cuatro que era que decía hacer los presupuestos de inversión con la participación ciudadana. Eso me parece fundamental y lo voy a decir ¿por qué? Porque hoy estamos en el peor de los mundos. Hoy la asignación de presupuesto ni siquiera se hace en el consejo municipal se hace en el despacho del alcalde con los socios de la alcaldía. Allí se decide en qué se invierte y eso es gravísimo. Entonces lo primero es vamos a tomar la decisión de consultarle a la gente profundizar la democracia. La inversión tiene que estar encaminada a generar mayor equidad. Como ingeniero civil como persona que me ha tocado desde niño vivir la ciudad con graves riesgos de sismo voy a intervenir de manera urgente todos los planteles educativos haciéndole el reforzamiento estructural y poniéndolos a la altura y mejorando su capacidad su capacidad o su calidad de poder tener buenos espacios de educación. Los centros de desarrollo infantil vamos a comprometernos de verdad en esa tarea tenemos allí un mandato legal de un acuerdo municipal que no se ha cumplido no se le asignaron recursos yo voy a trabajar porque yo considero que los niños deben ir desde los tres años a estar en contacto y a tener educación porque los niños aprenden es entre los tres y los seis años eso ya lo hemos quedado demostrado y en el ejercicio voy a trabajar arduamente y me voy a comprometer en solucionar los problemas por lo menos en un plan de mediano plazo de las zonas de riesgo de la ciudad más de 7 mil viviendas me comprometo con eso porque creo que la gente merece vivir en dignidad voy a hacer planes de autogestión en materia de vivienda vamos a asignar lotes para que como se hizo anteriormente con el Instituto Crédito Territorial con el Fondo de Vivienda Popular no hay otro camino voy a trabajar arduamente en la defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios voy a colocar oficinas para que defiendan a los usuarios vamos a vigilar vamos a ser garantes en las empresas en defensores de los usuarios porque los usuarios no tienen nada quien los defienda y por último creo que en dos tareas fundamentales la primera voy a convocar a los ciudadanos para que en la urna digan si quiere o no un gran parque en el lote actualmente que ocupa el batallón San Mateo sin nada de construcciones el gran parque el gran pulmón de la ciudad porque lo que se pretende ahora con el gobierno nacional es construir al menos un área para hacer negocios allí nosotros queremos un parque de verdad gracias Carlos Alfredo Crosroy doctora Carolina Bustamante tres minutos con esa cámara que tiene al frente para que se dirija a su gente bueno primero que todo quiero agradecer a los pereiranos por esas 100 mil firmas de confianza si se puede quedó demostrado que sin maquinaria sin burocracia solo trabajando con siendo auténticos con las comunidades generando esos lazos de confianza se puede lograr segundo vamos a tener un programa de gobierno muy necesario para Pereira y es la transformación social incluyente ciudad inteligente innovadora y un desarrollo económico y seguridad basado primero que todo en esa educación la educación inicial la media técnica vocacional para nuestros jóvenes vuelvo y repito que ellos tengan la oportunidad de salir y generar sus estudios superiores generar un ingreso mayor el centro veterinario público para nuestros seres sintientes la oficina de la mujer y aquí quiero hacer un paréntesis muy interesante hace 20 años Pereira no tiene la oportunidad de tener alcaldesa y hoy aquí está sentada una mujer con pantalones bien puestos enfrentando esos dinosaurios políticos enfrentando esas maquinarias políticas y Álvaro Jimmy porque no es fácil hacer política en Pereira existe mucha corrupción existe una politiquería barata debajo de la mesa negocian secretarías negocian equipos negocian poder eso no lo vamos a permitir en una Pereira que nos une hago un llamado muy especial a recuperar ese civismo a generar esa responsabilidad social donde la academia los gremios el sector empresarial todas las comunidades generemos desarrollo económico y social para todo Pereira de verdad mil y mil gracias bendiciones para todos vuelvo y repito síganme en las redes sociales conozcan un poco más de Carolina Bustamante soy una mujer auténtica soy una mujer transparente no tengo nada que ocultar soy una mujer genuina y así es la política y le vamos a demostrar a los pereiranos que sí se puede sin maquinaria sin burocracia y sin padrinos políticos gracias señora muy amable Mauricio Salazar tres minutos que le quiere decir a gracias Jimmy a nuestros televidentes y a nuestros seguidores en las redes sociales Pereira ha venido cosechando triunfos Pereira no se puede estancar ni puede retroceder tenemos que garantizar que en el siguiente cuatrenio Pereira avance Pereira tenga un nuevo impulso y eso lo vamos a garantizar nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? todas las cosas buenas de esta administración las vamos a continuar con el desafío de mejorar donde hay que mejorar tenemos claro que en los indicadores sociales allí tenemos un gran reto salud educación oferta de vivienda oferta de deporte recreación cultura arte allí nosotros vamos a tener todo nuestro empeño nosotros Mauricio Salazar como uno de los dos padres que tiene la ley que cambia la historia animal en este país como alguien que durante varios años viene trabajando a través de su fundación por el bienestar animal va a ser de Pereira una ciudad ejemplo a nivel nacional modelo a nivel nacional en materia de bienestar animal nosotros no hablamos de un mini hospital no hablamos de un mini albergue nosotros hablamos de unas instalaciones a la altura a la medida de la necesidad de nuestros hermanos menores entonces con la fe puesta en Dios con la fe puesta en la gran familia pereirana vamos a llegar a la alcaldía y vamos a hacer de Pereira una ciudad innovadora sostenible y socialmente justa muchas gracias gracias Alvarito algo para agregar por favor no lo único que tengo para agregar es que faltó un temita y hay para los tres ya minuticos para que no dejemos los televidentes está haciendo hambre Álvaro habitante de calle preguntan todos los seguidores habitante de calle yo creo que hay que gastar es que en eso no gastan y lo que se estaban gastando se lo robaron en la descargar de desarrollo social eso es gastando y esto es con los programas con la gente la gente para eso estudia para eso es trabajadora social hay programas proyectos que gastar es que si no se gasta y se gasta en los negocios socio aquí la cosa no funciona que no funciona es por eso es un problema de gasto público eficiencia y realmente equidad porque es que aquí no prima lo social ¿pero se haría con ellos? ¿cómo? trabajo social es que yo creo que a la gente hay que darle oportunidad cuantas veces haya que recogerlo hay que recogerlo hay que hacer unas instalaciones adecuadas en Bogotá se ha trabajado arduamente hay experiencias interesantes las cuales hay que retomar y en el mundo y la gente todos los días algunos proyectos no van a funcionar pues hay que buscar mecanismos de buscar otras alternativas bueno primero sacar la platica de los bancos y de los bolsillos de los funcionarios segundo hay dos temas habitante calle y adulto mayor cobrar las estampillas a los contratistas que se inviertan esas estampillas por ejemplo hoy en el aeropuerto no se han cobrado más del 13 mil millones hoy tenemos sin cobrar por Dios bendito entonces invertir hacer esa transformación social unos albergues un acompañamiento una educación una asesoría invertir en mucho bienestar y oportunidades y una rehabilitación para ellos pero mostrar también esos indicadores reales porque a veces maquillan mucho las cifras en administraciones anteriores mostraban alrededor de mil quinientos habitantes de calle si tú pides las cifras hoy están alrededor de trescientos pero tú vas al centro de Pereira y estamos inundados doctor Mauricio Álvaro importante hogares de paso oferta institucional para mirar como los desintoxicamos como los rehabilitamos eso es clave eso es clave eso hay que hacerlo para sacarlos de la calle y lo otro pues tenemos que evitar que lleguen nuevas personas a ser habitantes de calle esto a través de la prevención todo un plan allí con una cantidad de acciones que nos permitan rehabilitar sacar de la calle los que están desintoxicándolos rehabilitándolos dándoles oportunidades para que se reincorporen a la actividad social y evitando a través de la prevención y la promoción que nuevas personas caigan en la condición de habitante de calle me dice mi productor que todavía nos quedan cuatro horas de programa no Jimmy descansemos que vamos a las seis de la tarde doctor Crossroy su candidato a gobernación vamos a votar en el acuerdo que hagamos con los verdes por Lina Arango Lina Arango si su candidato o candidata a gobernación todavía no está definida usted la tiene tiene definida su pareja estoy estudiando las hojas de vida y las propuestas señores gracias a ustedes gracias gracias hagamos las cosas bien hagamos las fácil hagamos las bien señores nosotros nos vamos gracias Ricardo Paulita gracias ella es presidente de la asociación de intérpretes de Risaralda Ricardo gracias a los equipos de trabajo gracias a ustedes candidatos gracias muchas gracias don Jimmy muchas gracias candidatos alivio gracias nos vamos como siempre por hoy no es más tampoco el menos permiso gracias 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 chao chao la campana el informativo político del eje cafetero el que no suena aquí no existe la campana con álvaro restrepo jimmy arango y edison noreña próximamente en la campana el gran debate con los candidatos a las alcaldías del área metropolitana pereira dos quebradas y santa rosa y candidatos a la gobernación de Risaralda no te lo puedes perder el que no suena en la campana es porque no existe tú cumples pereira cumple contigo recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio si cumples con pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes tú cumples pereira cumple contigo secretaría de hacienda suscríbete